New Style Estamos a otro nivel Y vamos fuerte y sin miedo Fuerte y sin miedo A otro nivel Estamos a otro nivel No vamos a retroceder A otro nivel Y de donde venimos No pensamos volver A otro nivel A otro nivel Estamos a otro nivel Quieren atacar No nos quieren botar Muy buenas noches amigos de Otro Nivel Es un placer y un honor como siempre Estar como cada miércoles Aquí transmitiendo desde Chemao La mejor taquería de la región Un gusto Ese miércoles trataremos Varias notas del mundo del espectáculo Y espero que usted se quede estos 30 minutos Con nosotros Pau Así es para que bueno disfruten también De todo lo que taquería Chemao le ofrece Ya saben Ahora sí que Todos los tacos al pastor Las salsas y todo Aquí los están esperando Boulevard García del León La mejor taquería del estado de Michoacán Taquería Chemao Así es Pau Darío aparte Tienen aquí unos cortes muy finos Para que usted venga Y deguste también Si no quiere taquear Si quiere también un rico platillo No sé Se me antoja Una Un sirleón Exactamente Algo que se ponga usted Especialón con la pareja Que invite a comer a la chava Ah yo quiero unas mollejitas Ahorita vamos a decirles Que nos preparan unas mollejitas Para Ya se me antojaron Venga ya lo sabe Y aparte Ya también está casi lista La nueva sucursal Estamos a un paso Mañana Mañana mismo está La apertura de Taquería Chemao Tendremos todos los detalles Señores El día de mañana A las 3 de la tarde Se abre esta segunda sucursal Aquí en nuestra capital Michoacana Pero para que usted cheque Pues todo este show Vamos a hacer una Un enlace también Pues desde esta segunda Sucursal De Taquería Chemao El día de hoy Mucha información Señores No se despegue Esto es otro nivel Así 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 Taquería Chemao Carnes y Especialidades Presenta Se mata Ay Se yo te pego New style Estamos a otro nivel Y vamos fuerte y sin miedo Fuerte y sin miedo A otro nivel Estamos a otro nivel Lo vamos a reproceder A otro nivel Y de donde venimos No pensamos volver Ahora sí A otro nivel A otro nivel A otro nivel Estamos a otro nivel Quieren atacar Nos quieren botar Señores de otro nivel Bueno pues ya estamos aquí En la parte seria del asunto ¿No? Vamos a dar la información Para que todos ustedes duerman A gusto Y muy bien informados ¿Verdad Darío? Claro que sí Algo pues bien importante A nivel musical Pues el día de hoy Fue el último adiós Le dieron el último adiós A la diva de la banda Y pues estaremos viendo En ese momento Imágenes Es un suceso Que pues nadie lo esperaba Como lo hemos platicado Desde hace tiempo Atrás Pues un fenómeno musical Que pues dejó Mucha, mucha historia En esto Que es la música Y pues Jim Rivera Estaba ya A otro nivel Y yo creo que En el En el punto Mejor de su carrera En el clímax Del asunto Y pues ahí tienen Pues todo eso Que pasó con la diva De la banda Pero el día de hoy Se juntaron Amigos Fans Familia Pues a darle El último adiós A Jim Rivera Así es Un suceso Pues muy conmovedor Pudimos ver O podemos ahí Observar a los fans Como de verdad Le lloran A la diva de la banda Como se desviven La familia resignada La familia Si muy triste Pero a la vez Pues Mostrándole a la gente Que Jenny Siempre va a vivir En los corazones De la gente Y que no es necesario Que lloren Tanto por la pérdida De la diva de la banda Pues nos regaló Un legado musical Impresionante Así es Pau Fue Créanme Cuando nos enteramos Un shock muy fuerte Yo creo que para todos Más para los fans Y la gente Del medio Los artistas Que la conocían Pero si a nosotros Los fans Nos pegó Muy duro Es algo que Pues difícilmente Se va a superar Muy pronto Una anécdota Una anécdota Déjenme contarles Me estaba Por ahí mensajeando Con el señor Adrián Manso Él tuvo la oportunidad De marcarle a Juan Rivera En estos días Y dice que Pues Los vemos muy fuertes Ante los medios De comunicación Pero cuando él Le marcó Pues se quebró Y rompió en llanto Juan Rivera Cuando Adrián Manso Le dio El pésame Y pues Le comentó Por ahí Que había Había gente Acá en Morelia Nosotros Que estábamos También muy tristes Y pues nos mandó Decir Juan Rivera Que no llorábamos A la diva Que la diva Quería fiesta Y quería Quería Pues celebración Ante su Ante su muerte Y pues eso es lo que Trataremos de hacer Los fans Ay que cosas tan feas De verdad Que suceden En el mundo Del espectáculo Cosas Que cuando uno Lo menos Se lo espera Pasan Pero solamente Le pasan A los grandes Solamente Le pasan A los que Van a dejarnos Historia Un claro ejemplo Pedro Infante Como fue su muerte Similar a la de Jenny Rivera En un avionazo Pierde la vida Al igual que Varios acompañantes Pero estaba En el punto En el que Bueno Su carrera Estaba En lo más En lo más alto Y pues bueno Le llega la muerte A una A una temprana edad Y a una Carrera Que pudo haber sido Una de las Pues mejores Del país Por ahí Se unen A la petición Que dejó Por ahí Jenny Rivera Pues varios Artistas Y claro Su familia Y toda la gente Y pues se arma La fiesta Se arma por ahí Pues ahora sí Que en su funeral Pues la música Pues por ahí Toda la gente Pues lógicamente Triste Y todo este Movimiento Pero yo creo Que lo importante Fue lo que dijo Hay que cantar Hay que disfrutar Yo ya estoy En otro lado No lloren Y vamos A echarle para adelante Ya lo saben Allí La diva De la banda Pues en este día Pues ya El último Adiós Ahí las imágenes Dan Están por sí solas Es todo ese movimiento Algo bien importante Pau Darío Por ahí El señor Lupillo Rivera Pues todavía Tenía la diva De la banda Muchos contratos Para muchas fechas Para cumplir El señor Juan Rivera Perdón Lupillo Lupillo Rivera Se comprometió A él cumplir Todas las fechas Que la diva Ya tenía Ya tenía Anticipadas Que por ahí Había Los empresarios Habían dado Un adelanto Pues señor Lupillo Rivera Dice Que si él Que si el empresario Gusta Él va a dar el show Que sacrificado Que bonito Que solidario Con la hermana Pues yo creo Que así Vamos a empezar A ver Algunas situaciones Que pues Igual No se te van A causar Controversias Por este tipo De situaciones Como lo que comentabas El día de ayer César Del dólar Que estaban cobrando Y que lo iban A regresar Creo yo Que pues ahí Ahora sí Que donde quedó La bolita A Chuchita La bolsearon Con un dólar Que bonito Claro que sí Pues va a haber Por ahí Mucha gente Que va a querer Lucrar con todo Este movimiento Pero pues Es su familia También por ahí Vimos al señor Pedro Rivera Vendiendo discos Y rosarios El día Lógicamente El día De la Virgen De Guadalupe Pero pues Por ahí Se pueden decir Y pensar Muchas cosas Pues de esta situación Sacar parte De esta situación Pero pues ahí Tienen Ahí tienen La información El día de hoy Se va La diva De la banda Y claro Ya le hacen Un tributo Y yo creo Que también Le llueven Los tributos También todo mundo Ahorita Pues está con eso Y pues aquí Tienen toda esta información Señores Claro que sí Porque bueno Hay que recordar Que es una artista Muy grande Y que pues sí Este Jenny Yo no te voy a llorar Yo sí voy a pistear Por ti Me voy a acabar Todas las botellas Que te hubiese gustado Tomarte Yo me las tomaré Y de tequila Que hay que recordar Que a la diva De la banda Le encantaba el tequila Entonces pues a mí también ¿Verdad? Hay que recordar A la diva Y aparte nos deja Un legado musical Muy importante Tras estos Diez Once discos Que dejó En su carrera Pues la gente Hay que recordar Que ahorita Se están vendiendo Más y más Y más discos Las canciones De descargas En esta empresa Que te vende Solamente la canción También están Al tope Por eso era La diva de la banda Y esperemos que Pues sigan Y sigan Y sigan Y pues que no Que no vaya a aparecer Por alguien que quiera Lucrar Más Más Porque pues ellos Ya tenían la diva Dejado Dejó hecho el testamento Con 25 millones de dólares Que son 350 mil Millones De pesos 350 millones de pesos Exactamente fue lo que dejó La diva en herencia A sus hijos A sus hijos Pero los va a administrar Su hermana Rose Que ella es Pastor de una iglesia Pastor alemán Que bonito Pues señores Pues se nos está acabando El tiempo Señores vámonos Directamente A nuestra primera pausa Porque al regresar Señores Busca María José Triunfar En España Y pues mucho ojo Porque ya hay un artista Por ahí Con el mismo nombre Y todo el show José primero Preocúpate de triunfar Aquí en tierras mexicanas En Morelia Porque te fue muy mal Querida Tuvo así de gente Cinco Pues vámonos directamente A nuestra primera pausa En un momento regresamos Esto es otro nivel Vive el viaje de tus sueños Con nosotros Paquetes nacionales e internacionales Agencia de viajes Reservatur A otro nivel Ticateme Ticateme 417-A Colonia Eventos deportivos Contamos con servicio de banquetes 314-6781 No te confundas No te confundas Taquería Chemao Tonys Los mejores desayunos de Morelia Bucareli Número 40 Colonia Lomas de Guayangareo Cereales Huevos Chilaquiles Energéticos Y mucho más Contamos con servicio de domicilio 209-2022 Y 277-0594 Desayunos Jugos y licuados Tonys En Morelia Todo el sapore de la Italia Restaurar Bar Giancarlo Ven a disfrutar con tu familia El delicioso sabor El espagueti A 60 pesos De martes, jueves A partir de la 1 de la tarde Y desde las 7 de la noche El lugar más romántico para ti Con bebidas nacionales E internacionales Abrimos de jueves a sábado En Aquiles Sedan Esquina con revolución El sapore de la Italia Giancarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Los ahogados Tortas, tacos y mariscos Prueba nuestros ahogados De pierna, camarón Buche y combinados Cóctel de camarón Y tostadas Prueba nuestras ricas micheladas Santos de Goyado Número 54 Esquina Gildardo Magaña Servicio a domicilio 314-3426 Los ahogados Donde el camarón Es lo primero Pues ya estamos de vuelta Después de esta pequeña Pausa comercial Y pues ya después De tanto llanto Por aquí César No pudo más Y se fue Ahorita a llorar Se hizo un licuado Con las lágrimas Yo estoy viendo uno Ahorita que también No para de llorar Está muy triste Aquí en Chemao Pero esperemos Dios y la Virgen Santísima Encuentre pronta resignación Saludos Varios, varios Que de verdad Estamos tristes Por este Deceso de Jenny Rivera Pero hay más información Y nada más y nada menos Hablaremos de la señora Que tuvo un Maripepa Una decepción Aquí en Morelia Como siempre Porque pues la traes Y ya saben que la señora Pues no llena Mira Es muy exitosa Está muy guapa Canta muy bien Está pues muy chida Pero Está buenona Sí, está muy buena Pero pues no llena Hablamos de Maripepa O sea María José La excavante María José Que estuvo en días anteriores Aquí en nuestra ciudad En un palacio Verdad Muy conocido Cantando Por allá Hubo unas grabaciones Que vimos De algunos colegas Se ve el ruedo Muy escasito Las gradas Sinceramente vacías Pero María José Ahora está buscando La internacionalización Sí Se vuelve Se vuelve a repetir La historia En este mismo año Ya se había cancelado Por ahí Una presentación De María José En el centro de espectáculos Aquí de nuestra capital Y ahora Pues en este mes de diciembre Viene Pues a un palacio fenomenal Y pues no No hubo mucha gente Pero se presentó Con sus pocos fans Y yo creo Que primero se debe De preocupar Por lo que tiene En México Y no andar Con cosas Que quiere Irse ya al extranjero Y menos España Que son un poquito Delicados Todos los fans Españoles Y pues vamos a ver Que pasa Imagínate Si aquí en México Somos exigentes Pero somos un gran portal Para la música Internacional y mundial Imagínense en España Que de verdad Son muy pocos Las personas Que realmente Logran triunfar Por allá Y pues María José A pesar de su talento Y todo Yo Mi muy humilde Punto de vista Que le hace falta Primero explotar Al máximo Aquí en México Y triunfar Y llenar Los lugares En los que se presenta Aquí en su país Y después Largarse a otro lugar A experimentar Así es No es que Si me enojo ¿Cómo no? Exactamente Pues ya La señorita Quiere viajar a España Allá A hacer Jolines Quiere ir con los españoles Pero Pues primero Que empiece aquí Pero recordemos Que ya en España Existe una cantante Que se llama María José Entonces ella Incursionaría ya en España Como la josa Como aquí la conocemos Sus cuates de Cabán Pues así la nombraban Y ahora se le va a quedar Ese nombre artístico Como la josa Ahí en España Y va a explotar Este material Nomás que pueda Dice ella Que no le importa Empezar en España En barecitos Chiquitos Con 30 personas Dije bueno Pues si aquí cantó Si en México canta Ante 30 personas Imagínense en España Que quería la María José Pues está bien Que está Está en el momento En el que pueda hacer Con la carrera Pues muchas cosas Pero yo opino Que si debería esperarse ¿No Darío? Claro que si Yo siento que Ahorita no es momento De Pues Que crezca En esta situación Artística Y creo que se debe De preocupar primero Aquí en lo que tiene En su país Ya posteriormente Yo creo que Pues irse Para otro lado ¿No? ¿Qué artista creemos Que a lo mejor Ya podría alcanzar La fama ya? ¿Creen Nayuridia? No ¿Ya alcanzaría O le falta? No todavía le falta Si también cuando Este Si verdad Si no Está muy verde La chiquita Chiquilla Pero boquetona Claro que si No le falta todavía Este Como ni Paulina Fíjate Es que no hay un artista Realmente Yo creo que Que Paulina Rubio Podría ser ¿Sabes por qué? Por su trayectoria Y por tantísimo Y hasta tiene El acento O sea No hay ningún problema Esa que ya escriben Azariño No pero la Paul Rubio Si es exitosa allá Tiene Casa Tiene muchos amigos allá Y si la pega De hecho se va a hacer Se va a hacer Giritas por allá A España breves Pero sustanciosas Que bonito Que bonito Pues bueno Esperemos que a María José Le vaya muy bien En donde se presente A nosotros nos gusta mucho Pero ¿Quién sabe por qué no llena? Canta bonito Muy bonito Tiene muy bonitas canciones Y está re buena Pues la condenada Bonitas piernas Y bonito todo Así es Que bonito Es lo bonito Pues señores Vámonos directamente Pues a esta entrevista especial Con Lupita De aquí de Taquería Chemao En un momento Sangre Moreliana De sangre Moreliana Exactamente Y aparte Pues fans De Monarcas Morelia Jorge Moscardo Un abrazote Y ya lo sabes Échale ganas Mosquito te queremos mucho También a nuestra amiga Angie Que aquí está de chismosa Y que anda Nada más de argüendera Angie ponte a trabajar Corazón Ándale chula Un saludo a mi Angie Ay que la amo tanto A esta Hoy como Pues vámonos señores Eso es otro nivel Los ahogados Tortas, sacos y mariscos Presenta Señores de otro nivel Bueno yo me encuentro con Lupita Ya saben que es amigaza De acá de otro nivel Y pues bueno Nos va a hablar De la próxima inauguración Que es el día de mañana Para que todos ustedes asistan A ver Lupita Cuéntanos por favor En donde está ubicada Y que es lo que vamos a tener En la otra sucursal Mira Pau Está ubicada En la colonia Quemada Manantiales La calle Paseo de la República 336 Como unos 50 metritos Adelante de Telmex De la agencia FAME Y están todos invitados Todos vamos a tener Regalos Sorpresas El 2x1 En Taquitos al Pastor Y va a haber Muchísimas sorpresas Pau Muchísimas sorpresas Vamos a tener Música en vivo También para que Toda la gente Todo el mundo Asista Queremos a todo Morelia En la nueva taquería De Chemao Así es Queremos a todo Morelia Que esté allá Con nosotros Para que bueno Bailen Encanten Y bueno Aparte de que Van a probar Las especialidades Los taquitos al Pastor Yo no sabía Van a estar Al 2x1 Mañana A partir de que hora Lupita Podemos acudir Ahí a esta nueva sucursal De Chemao De las 3 de la tarde De las 3 de la tarde En adelante Mañana de las 3 de la tarde En adelante Los esperamos Para que nos acompañen Perfecto Pues ahí está señores Ustedes ya saben A partir de las 3 de la tarde En la nueva sucursal De Taquería Chemao La mejor taquería Del estado de Michoacán Taquería Chemao Gracias Lupita ¿Algo más que quieras decirle Aya a toda la gente Que nos está viendo? Nos esperamos a todos Y quiero ver a todo Morelia Perfecto A todo Morelia Nos verás allá Lupita Muchas gracias Y pues bueno Nosotros seguimos en esto Que es otro nivel Gracias Taquería Chemao Mañana nos esperamos A otro nivel Los espero aquí Que se den cuenta De su error Es violación Vive el viaje De tus sueños Con nosotros Paquetes nacionales E internacionales Agencia de viajes Reserva Tour A otro nivel Dicateme 417-A Colonia Félixireta 314-1297 Reserva Tour Taquería Chemao Carnes y especialidades Tacos Quesadillas Cortes finos Carnes Alambres Boulevard García de León Número 720-A Colonia Nueva Chapultepec Martes Tacos al Pastor 2x1 Transmisión de eventos deportivos Contamos con servicio de banquetes 314-6781 No te confundas Taquería Chemao ¿Sí que van a tomar? A mi tequila Donacho Un tequila Donacho Un tequila Donacho Un tequila Donacho Ellos prefieren tequila Donacho Porque está elaborado con las mieles De los más selectos agaves de Jalisco Que da el auténtico y más fino sabor a tequila Salud con tequila Donacho 100% puro de agave Su sabor lo dice todo Evita el exceso Desayunos, jugos y licuados Tonys Los mejores desayunos de Morelia Bucareli Número 40 Colonia Lomas de Guayangareo Cereales, huevos, chilaquiles, energéticos y mucho más Contamos con servicio de domicilio 209-2022 Y 277-0594 Desayunos, jugos y licuados Tonys En Morelia Todo el sapore de la Italia Restaurán Bar Giancarlo Ven a disfrutar con tu familia El delicioso sabor del espagueti A 60 pesos De martes, jueves A partir de la 1 de la tarde Y desde las 7 de la noche El lugar más romántico para ti Con bebidas nacionales e internacionales Abrimos de jueves a sábado En Aquiles Sedan Esquina con Revolución El sapore de la Italia Giancarlo ¡Gracias! 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 Los Ahogados Pues señores se nos pasa rapidísimo Como el tiempo aquí en Taquería Mejor calidad Ya lo sabe Siempre los empleados Lo atienden a usted Como si estuviera en su casa Ya lo sabe Siempre Siempre el servicio Y la calidad Que los caracteriza aquí A Taquería Chemao Por siempre Ya lo sabe Sucursal de Boulevard Graciela de León Y las promociones Que van a seguir Lloviendo por demás Además de concursos Van a estar ahí Sacando concursos De que el más dragón El más este Chelero No sé Algo Cantando por un taco Cantando por el taco De tus sueños También Podremos encontrarlo Aquí en Taquería Chemao Darío Pues claro que sí Señores Nos despedimos Ya lo saben Aquí Solo lo mejor En Taquería Chemao En esta transmisión Especial Y pues nos vemos El día de mañana Con mucha información 60 minutos Directamente Allá en las instalaciones De CB Televisión Mi nombre Darío Santana Pau Hernández Cuídense mucho No dejen de ir mañana Segunda Taquería Chemao César Luna ya lo sabe Nos despedimos Porque pues esto fue Otro nivel Vámonos ¿Qué será ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anochecí hoy Necesito saber Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Esa señal Más de mi vida Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz El tiempo Corre y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber Querer Querer Que el Que sea De ti Quiero verlo Todas las manos Venga Aunque te hayas sido Sigues conmigo Siento el respiro De tu amor Con un triste suspiro Llega la noche Y me platicas De los dos Ayer no fue lo que hubo Entre tú y yo New style Estamos a otro nivel Y vamos fuerte y sin miedo Fuerte y sin miedo A otro nivel Estamos a otro nivel Lo vamos a retroceder A otro nivel Y de donde venimos No pensamos volver A otro nivel A otro nivel A otro nivel Estamos a otro nivel Quieren atacar Nos quieren votar No lo van a lograr Porque de la mano Del más grande Vamos a estar No me quedo estancado Siempre voy por cosas Más grandes Del que estoy agarrado Me lleva a cosas más grandes Envidia Mala vibra Sé que llegarán Pero no me tocarán Voy pa'lante Sin ser arrogante Confiado Porque voy con el gigante Puro amor a compartir Mala vibra A mí no quiero